3. Avanzar confiados, habiéndolo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. 1. Efesios 1, 5-6. Lectura adicional recomendada. 1 Juan 3, 1-10. Cuando tenemos la adopción grabada en nuestros corazones, contamos con una garantía sólida e infalible de que Dios nos guiará hasta el final. Si comenzó por guiarnos hacia el camino de la salvación, también nos llevará hasta la perfección a la que nos llama. 3. Dado que, en verdad, sin él no podríamos proseguir ni un solo día. 4. Postrémonos ahora, pues, ante la majestad de nuestro buen Dios, reconociendo nuestros defectos, pidiéndole que nos haga verlos con creciente claridad y que, al sentirnos profundamente avergonzados de ellos, 5. Podamos aborrecer nuestros vicios y cada parte maligna y perversa de nuestra vida. 5. Acudamos al único que es capaz de proporcionarnos el remedio, y no nos desviemos de él en un sentido u otro, cuando nos comunique a sí mismo en el Señor Jesucristo. 6. Caminemos rectamente hacia él, reconociendo que hemos sido elegidos en él, que se nos sostiene y protege por él, y que ejercerá su poder de manera creciente en nosotros hasta que hayamos concluido nuestra carrera, 7. Y lleguemos a la heredad celestial hacia la que nos encaminamos, aunque aún nos quede lejos, podemos tener la certidumbre de que nos proporcionará una fortaleza segura e invencible para resistir hasta haber renunciado al mundo por entero. 7. Tras constatar nuestra pequeñez, busquemos una renovación tan intensa a imagen de Dios, que le permita resplandecer perfectamente en nosotros, hasta hacernos partícipe de la gloriosa inmortalidad que tan cara le costó. 8. Oremos también para que se complazca en conceder su gracia, no ya sólo a nosotros, sino a todos los pueblos y las naciones. 9. Meditación. Si se nos adopta como hijos de Dios, debemos procurar conformarnos a la imagen de Cristo, el Hijo perfecto de Dios. 9. Nuestro lugar en la familia no está garantizado por nuestros méritos, sino por lo de Cristo. 10. Sin embargo, debemos esforzarnos en vivir tal como Él lo hizo, para convertirnos en hijos que glorifiquen a su Padre, por medio de la obediencia. ¿De qué manera puedes vivir hoy mejor a semejanza de Cristo? 10. Octubre 3. No tienes que entender todo en tu vida, porque tu Dios de sabiduría y gracia entiende todo. Es una paradoja que muchos de nosotros no sabemos manejar bien. Fuimos creados por Dios para ser humanos racionales y llevamos en nuestro interior un deseo de conocer y comprender. Pero no debemos olvidar que nunca experimentaremos paz interior simplemente porque todas nuestras preguntas hayan sido resueltas. La fe bíblica no es irracional, pero nos lleva más allá de la habilidad de la razón. Como creyentes, en nuestra identidad al ser portadores de la imagen de Dios y la verdad de su palabra, reconocemos que es importante estudiar, aprender, examinar, evaluar y conocer, pero no somos racionalistas. No confiamos más en nuestra razón que en Dios. No rechazamos lo que Dios dice que es verdad cuando para nosotros no se ve así. Y sabemos que los secretos de Dios nos dejarán con misterios en nuestras vidas. Misterios que, aun con la mejor teología, no seremos capaces de resolver. La literatura bíblica no disipa la confusión y el misterio de tu vida porque, mientras que Dios revela su voluntad para ti en la Biblia, no revela todas las cosas que Dios hará en tu vida por tu bien y para su gloria. Dios te sorprende. Así es que preguntas, ¿Dónde puedo encontrar paz? Esta pregunta se responde clara y poderosamente en Isaías 26, 3 al 4. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Confía siempre en el Señor porque eres la roca eterna. Este pasaje nos dice dónde es que podemos encontrar la paz. No se encuentra al intentar descifrar la voluntad secreta de Dios. No se encuentra en tu plan personal o en el intento de controlar las circunstancias y a las personas en tu vida. La paz se encuentra confiando en la persona que controla todas las cosas que no comprendes y en aquel que no conoce el misterio, pues Él lo ha planeado todo. ¿Cómo es que experimentas esta incomparable paz? La clase de paz que no desaparece cuando la excepción llega, cuando las personas son complicadas o cuando las circunstancias son difíciles. La puedes experimentar al estar pensando siempre en Dios. Entre más medites en su gloria, su poder, su sabiduría, su gracia, su fidelidad, su rectitud, su paciencia, su celo por redimir y su compromiso a sus promesas eternas para ti, más podrás sobrellevar el misterio en tu vida. ¿Por qué? Porque sabes que aquel que está detrás del misterio es gloriosamente bueno, digno no sólo de tu confianza, sino también de la adoración de tu corazón. Es verdad que en tiempos de conflicto la paz no se encuentra tratando de descifrar tu vida, sino adorando a aquel que tiene todo descifrado. Para profundizar ese alentado, Salmo 139. Gracias.